¿A dónde iré? Lejos de tu aliento. ¿A dónde escaparé de tu mirada? Ahí estás tú. Allí te encuentro. ¿A dónde iré? Lejos de tu aliento. Ya vamos camino de Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacer una petición. Él les preguntó, ¿Qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, ¿No saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, Beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy continuamos dentro de nuestras reflexiones de esta segunda semana de la cuaresma, leyendo el Evangelio de San Mateo en el capítulo 20, del versículo 17 al 28. El día de ayer hablábamos nosotros de evitar cualquier tipo de título que muchas veces estorba dentro de la actitud de servicio que debemos de tener con los hermanos. Nuevamente se nos presenta la escena de los cebedeos y el final del Evangelio. La invitación de parte del Señor Jesús es quien quiera ser el grande, que sea el que sirva, el que sea el esclavo de todos. Pueden ser palabras muy fuertes dentro del caminar de nuestras comunidades, de nuestras iglesias. Pero eso es algo que no debemos de olvidar, que es aquello que puede iluminar la vida del epíscopo, del presbítero, del diácono y de cada uno de los laicos que de una manera cercana colaboran dentro de la vida de la comunidad, lectores, acólitos, catequistas, ministros extraordinarios, el servicio. El ministerio es la manera en la cual el Señor Jesús no recuerda cuál es la vocación del cristiano dentro de su caminar. El ministerio, el servicio, es aquello que puede fortalecernos dentro de nuestro caminar. Recuerden, como una pequeña compartir la espiritualidad del Padre San Felipe Neri, del cual soy parte de los padres del oratorio, vean a los santos. Cada uno de ellos, su característica particular va a ser la obediencia y el servicio. Que eso sea un punto clave en nuestro caminar cuaresmal para poder santificarnos y trabajar por el reino de los siervos. Ánimo, es tiempo en que los pecadores en esta cuaresma nos convertimos en santos. Y cada uno de nosotros experimenta de una manera fuerte y profunda la presencia del Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende y permanezca para siempre. Amén. Amén.